Recordando a Danny Hooper Dennis Hooper fue un actor, director de cine, fotógrafo y artista estadounidense reconocido como pintor, cuyas exposiciones llevadas a cabo sobre todo en la galería de Monica Moore en Hamburgo, Alemania, y en la galería Ace de Los Ángeles, fueron vistas por miles de personas. Nacido en Dungeon City, Kansas, el 17 de mayo de 1936, como Dennis Lee Hooper, hijo de James Miller Hooper, fallecido el 7 de agosto de 1982, y de Marjorie Mae Davis, fallecida el 12 de enero del 2007. La familia se instaló en Kansas City, Missouri, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dennis asistió a los cursos de pinturas de Thomas Hart Benton en el Instituto de Arte, y cuando cumplió 13 años, su familia se trasladó a San Diego, en California. Debutó en el cine, con una pequeña participación en la película Mujer Pasional, Johnny Guitar, del año 1954, sin figurar en los créditos. Al año siguiente, actúa junto al recordado Jim Dean en Rebelde sin Causa, comenzando su carrera, que continuaría inmediatamente con Gigante, en 1955, al lado de Ross Huxley y Elizabeth Taylor. Y nuevamente, junto a Jim Dean, en esta película, Gigante. Y la muerte de Jim Dean en un accidente automovilístico, el 30 de septiembre de 1955, afectó profundamente al joven Dennis Hooper, ya que sentía una gran estiva por el malogrado joven actor con quien trabajó. Luego, en 1957, actúa en Duelo de Titanes, junto a Van Lancaster y Cardaglas, y La Historia de la Humanidad. Y no acreditado, participa en He Muerto Mil Veces, junto a Jack Palance y en Sayonara, con Marlon Brando. Mantuvo un conflicto con el director Henry Hathaway, cuando filmaba Del Infierno a Texas, en 1958, por lo que sus actuaciones posteriores en Hollywood se vieron reducidas a Ebrio de Odio, en 1959, Testigo Clave, 1960, e interpretó en 1961 la película Marea Nocturna. Durante este tiempo, profundiza sus actuaciones en la televisión y se dedica a la fotografía. Y estudia en el Astor Studios, de Lee Strasberg, en Nueva York. Y en la televisión, se había iniciado también en el año 1954, en un episodio de la serie Médico, y siguió participando en las series Defensor Público y Cartas a Loreta, ambas en 1955, King Rao, Matiné de Teatro, Antología, La Hora de Aluminio Kaiser, Todas, 1956, y en Cheyenne, Conflicto, Videoteatro Lux, y Sugarfoot, Todas, 1957, Estudio 1, Pursuit, 1958, Sanne Grey y el Hombre del Rifle, 1958-59, Identificación Criminal, 1959, y El Millonario, 1960. Siguió con La Ciudad Esnuda, Precinto 87 y Los Investigadores, 1961, Expectación y Rompeolas, 1962, La Dimensión Desconocida, Los Dakotas, Caravana, Espionaje, Los Defensores, y El Mayor Espectáculo del Mundo, Todas de 1963, Expreso a Peticóat, Arresto y Juicio, El Teniente y Bonanza, Todas Ellas, 1964, La Ley del Revólver, Convoy y Corte Marcial, 1965, Año en que retorna al cine, junto a John Wayne y Dean Martin, en Los Hijos de Kathy Helder, y sigue con Planeta Sangriento, El Viaje con Peter Fonda, La Leyenda del Indomable con Paul Newman, y Los Gloriosos Stompers, 1967, Pánico en la Ciudad y La Marca de la Orca, con Clint Eastwood, 1968, y luego saltó a la fama, en 1969, al dirigir y actuar junto a Peter Fonda, en Busco Mi Destino, siendo autor de la fotografía del afiche, y de aquí en más, su carrera en el cine fue muy exitosa, alcanzando a filmar 89 películas, hasta el año 2010, que más las ya nombradas, completan 108 en total, y más su último trabajo, Alfa y Omega, del año 2010, un filme animado por computación, donde le puso su voz a uno de los personajes, y que se estrenó el 17 de septiembre del año 2010, cuatro meses después de su fallecimiento, siendo dedicado a su memoria. A su vez, actuó en seis cortometrajes, en la televisión, continuó en variadas y reconocidas series, y miniseries, como El Túnel del Tiempo, Valle de Pasiones, 24, Fatland, y El Anillo, y la miniserie Jason y los Argonautas, y actuó en siete telefilmes, entre los que podemos recordar, Star Imagen Reflejada, 1986, Detective Neysi, y Las Dos Caras de una Traición, 1991, Amor y Destrucción, 1992, y Pensamientos de Fuego, 2002, y, por otro lado, aportó su voz en cuatro videojuegos. Dirigió siete películas, Busco Mi Destino, 1969, La Última Película, 1971, de la que es autor del guión, Caído del Cielo, 1980, Colors, 1988, Labios Ardientes, 1990, Catch File, 1990, y Chasers, 1994. Hooper era alcohólico y drogadicto, y su importante dependencia, estaba malogrando su carrera, por lo que en 1983, inició un programa de desintoxicación, y se curó satisfactoriamente, resurgiendo al interpretar al sádico Frank Booth, en la película de David Lynch, Terciopelo Azul, y lograría muy buenos trabajos posteriores. De su filmografía, podemos recordarle estos otros títulos, Temples de Acero, 1969, Apocalipsis Now, 1979, La Ley de la Calle, 1981, Viuda Negra, 1986, Masacre en el Infierno 2, Volver a Nacer, Héroe de Guerra, y Flashback, de los años 80, y de los años 90, Bajo la Misma Sangre, Paris Trout, Tormenta Apasional, Punto de Ebullición, Máxima Velocidad, Waterworld, Un Mundo Sumergido, la película de Kevin Costner, Los Últimos Días de Frankie, Los Juegos del Profeta, Detonador, Hijos de la Mafia, 2003, Sonámbula, 2007, y La Elegida, 2008. El 26 de marzo del año 2010, Dennis Hopper fue homenajeado con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En su vida privada, se casó cinco veces, y tuvo cuatro hijos. Su primera esposa fue, Brooke Highward, de 1961 al 69, y tuvieron una hija, Marine Brooke Hopper, el 26 de junio de 1962. Su segunda esposa fue la cantante y actriz Michelle Phillips, por muy corto tiempo, 31 de octubre, al 8 de noviembre de 1970. Tan solo una semana. Su tercera esposa fue Daria Halprin, de 1972 al 76, y tuvieron una hija, Ruthana Hopper, nacida en 1974. Su cuarta esposa fue Catherine Lanasa, desde el 17 de junio de 1989, hasta abril de 1992, y tuvieron un hijo, el también actor, Henry Lee Hopper, nacido el 11 de septiembre de 1990. Y se casó por última vez, el 13 de abril de 1996, con Victoria Duffy, y tuvieron una hija, Galen Grier Hopper, nacida el 26 de marzo del año 2003. Estaban en trámites de divorcio, desde el mes de enero del año 2010, y fue la esposa que lo enterró. El 28 de septiembre del año 2009, los medios de comunicación informaron que Hopper había ingresado, trasladado una ambulancia, portando una mascarilla de oxígeno, en el hospital de Manhattan. El 2 de octubre, tras recibir un tratamiento de hidratación, salió de alta médica. El 29 de octubre, su representante hizo público un comunicado, en el que anunciaba, que le habían diagnosticado un cáncer de próstata, en estado avanzado. El 23 de marzo del año 2010, se confirmó que había perdido 45 kilos, y era incapaz de mantener largas conversaciones. Según unos informes, debía asistir a los tribunales, para solucionar el divorcio con su esposa, pero debido a la quimioterapia anticancerígena, se tuvo que posponer. Su estado, se calificó finalmente como terminal, al ser su cuerpo incapaz de soportar los efectos secundarios del tratamiento, y falleció en su casa, de la localidad de Beníz, en Los Ángeles, el 29 de mayo del año 2010, a los 74 años, 12 días después, de haberlos cumplido. Y de esta manera, recordamos a Denny Hopper, al cumplirse hoy, 10 años, de su fallecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!